Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estos son comidas de empresa. Si queréis, las pago yo de mi bolsillo. Es que hay días que comes siete veces. Las cuentas no cuadran al pio. Uy, las cuentas no cuadran. ¿Y cuándo habéis hecho vosotras el curso de contabilidad? Que no me he enterado. Hay movimientos. Hay movimientos. No es tan fácil. ¡Hola! ¡Viva la voz para el espectáculo final!